¿Qué vas a decirle a mi primo? Sí te estoy escuchando, Mónica. Solamente quiero hablar con él. Con una condición. Tú paras tu guerra con Aurelio y yo te presento al presidente de la República. Estopaloma. ¿Qué te parece si salimos de una vez de Estopaloma? Lo que necesito saber es cuál fue la causa de la muerte. Busque bien. El consumo de heroína rosa, una dosis superior a la normal, le provocó un paro cárdeco fulminante. ¡Ey! ¡Ey! ¡Déjame! Papá, se me hace que tenemos visita, jefe. Pues salgaste de ahí, chico. Eh, papá, ya me hartaron estos hijos, chico. Papá, ya me hartaron. Mijo, no te vayas a dejar quitar esa chico, ¿eh?